Esta noche hay una confrontación que de repente usted jamás pensó que iba a darse. Esta semana Dorito Orbegoso declaró que su expareja Luis Carvajal facturaba a costa de sus lágrimas. Él le contestó que cómo era posible que dijeran esas cosas cuando hace tan solo unos días habían cenado pizza los dos. Hoy, frente a frente, cara a cara, por primera vez, los dos se sientan y quieren decirse todo. Ambos nos han presentado audios, ambos tienen conversaciones vía WhatsApp, ambos nos han presentado testimonios que hablan de un posible acercamiento entre los dos. ¿Quién realmente buscó a quién? ¿Por qué ahora están tan enfrentados? Vamos a ver un resumen de lo que fue la pelea que marcó esta semana. Si mis lágrimas y mi sufrimiento han servido para que otras personas tengan trabajo, bien por ello. El pequeño cariño que aún le guardaba, creo que ella terminó de matarlo. Yo le reto al señor Luis Carvajal a que tenga trabajo sin hablar de mi persona. ¿Podrá él tener un trabajo, tener una animación sin hablar de mi persona? A pesar de que la gente me decía, oye, pero destruyela, di la verdad, di esto, 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 lo otro. ¿Cuál es la verdad? No lo voy a decir, nunca voy a decir esas cosas. No es novedad pues que el señor Luis Carvajal siempre deja entrever cosas, ¿no? Así fue como Dorita Orbegoso y Luis Carvajal volvieron a las portadas de esta semana. Con toda la ira contenida, cada quien en su respectiva trinchera y lanzando venenosos dardos. La expareja no dudó en despacharse sacándose todos sus trapitos sucios, para sorpresa de quienes creían que las aguas se habían calmado. ¿Le debe plata? Sí. Hay una cosita así. Ahora yo le debo plata, imagínate. Pero esta historia de certeros y filudos disparos tiene un antecedente que apenas llega a los tres meses. Tanto Dorita como Luis despilaron por este programa derramando lisuras sobre su pareja. La primera fue la escultural morena. Aquella vez no tuvo reparo en destripar al ex chichero soltando algunas perlitas. Si él dejó de trabajar en el programa del otro canal, ¿de dónde sacaba para darle a sus hijos? ¿Tú mantenías la casa? Habían los comentarios que me decían que él era como que muy coqueto. ¿Y qué te dicen el mensaje este final? El mensaje que llega a mi teléfono es, mientras que tú mantienes a tu marido manganzón, él le pide sexo oral a Lucy en el spa. Miércoles. Días después, cómo no, Luigi Carvajal le daba el vuelto. Al parecer es un patrón de conducta, ¿no? Se mete, se ducha y sale con una toalla. Se sacó la toalla, se empezó a cambiar y dije, ay Dios. ¿Así totalmente desnuda, frente a ti? Sí, claro. Ambos se han dicho de todo, pero nunca frente a frente. Cada quien ha buscado su espacio y su momento para despotricar. Esta semana volvieron con los ataques. Cada quien en su esquina. Sin embargo, esta noche, y contra todo pronóstico, ellos seguirán sus verdades cara a cara, pico a pico. Un encuentro imperdible. Dorita Orbegoso, adelante, por favor. Hola, Magalí, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Asa, Asa, Tomasí, esta semana empezó fuerte. Le dijiste a Luis que facturaba. Hace cinco o seis meses, más o menos, no solo esta semana. Yo creo que la ruptura de nuestra relación, a lo largo de todos estos meses, siempre ha sido mediática, siempre ha habido dime si direte, siempre él ha salido a hablar de mí. Gracias a mis lágrimas, tienes trabajo, le has dicho. Pero es verdad, si mis lágrimas y mi sufrimiento han hecho que otras personas tengan trabajo, bien por ellos, ¿no? Si él cree que no tiene talento y que tiene que hablar de una mujer para poder tener trabajo, eso ya es un tema de él. Bueno, lo que él cuenta es otro lado de la historia. Él cuenta muchas cosas, por eso me encantaría. Por eso es que ahora nosotros hemos decidido que los dos digan lo que tengan que decir. Luigi Carvajal, adelante. Lo corté, no quita, lo valiente, ¿no? Me pudiste haber dado la mano, no un beso de Judas. Hola. Bueno. Ustedes dos, tú has dicho que él lo que dijo, lo que nos ha dicho es, ¿cómo tú puedes decir esas declaraciones a un diario de que tú, él factura gracias a tus lágrimas, cuando unos días atrás habían mantenido conversación, se habían visto, hasta habían compartido una pizza juntos? Sí, este, bueno. O sea, de repente estaban tratando de arreglarse. Para mí el tema puntual y lo que a mí me encantaría que él me lo diga a la cara es, ¿en qué momento yo le fui infiel? Porque si recordamos Magali, cuando él se sentó acá en tu programa, él comenzó a especular sobre la ruptura de nuestra relación. Que había sido por un tercero, aparentemente podría haber sido por un tercero, que era el Chico Varías de Bienvenida a la Tapa. Así es, entonces me gustaría que me lo digas a la cara. ¿Cuándo, cómo, por qué? ¿En qué momento? ¿Cuándo me fuiste infiel tú a mí? Sí, claro. Bueno, este, yo nunca dije que tú me fuiste infiel. No dijiste. Jamás dije, Dora Orbegoso me fuiste infiel. Dora Orbegoso, ¿especulaste por qué terminamos? Déjame hablar. Sácame una imagen. Pero una cosa es afirmar y otra es dejar entender. Ajá. Dejar entrever. ¿Cuáles son tus motivos? Perdón, yo repetí lo mismo que decía el programa donde ella estaba. Decían que supuestamente mantenían una relación desde diciembre, que salían, que conversaban. Luis, tú dijiste que ella tenía un patrón de conducta. Dando a entender que lo mismo había pasado cuando ella estuvo contigo. Recordando que ella estaba casada con Chico. Ok. ¿Que no fue lo mismo, Dora? No, no fue lo mismo. No fue lo mismo. Yo nunca te fui infiel. Nunca. Yo tampoco nunca te fui infiel. Yo siempre me comporté como una dama. ¿Y le fuiste infiel a Chema con él? Tampoco. Tampoco. Y tú lo sabes, Luis. Yo no lo sé. ¿Y tú lo sabes? ¿Cómo que no lo sabes? Yo no lo sé. ¿Con quién estuviste tú entonces? Eso es lo que ahorita yo no sé con quién estuve. Estamos hablando cuando empezamos nuestra relación. En estos momentos, a mí me da muchísima pena tener que encararte y decirle todas estas cosas. Díme, pero, me está diciendo que tú estuviste con Dora mientras ella estaba todavía casada con Chemo. Eso yo no lo sé porque a mí, tú me dijiste bien claro. Ahora no sabes nada. Pero déjame hablar. Tú me dijiste bien claro. Yo con el Señor estoy llevando ya no una vida porque me para viajando y tengo problemas y no sé qué cosa. Y a mí me parece extraño que, supuestamente ya saliendo conmigo, el Señor iba al circo o no iba al circo. Así como tú me insistes, igual pasaba con él. ¿Iba al circo o no iba al circo? Igual pasaba con él. Dime si o no. Él fue mi esposo. Él fue mi esposo. Claro, y por eso, mientras que salías conmigo, ¿te ibas a dormir con él? Yo tenía que divorciarme. ¿O no te ibas a dormir con él? Perdóname. Ah, no te ibas a dormir con él. ¿Qué? Estabas contigo. Qué bueno que hables todas esas cosas. ¿A qué iba al circo? ¿A recogerla? Claro, iba al circo a recogerla. Pero y luego se iban a la casa. Y en esos días, ¿tú no salías conmigo? Yo no salía contigo. No salías conmigo. Yo no salía contigo. Lo vas a probar. Lo vas a probar. Es que hay cosas. Sigue, sigue, sigue. Hay cosas. Expláyate. Ya, ¿tú dormías con Chemo en ese tiempo? Magali, yo no salía con Luis y Carvajal. Yo terminé mi relación con Marco. Entonces, ¿qué no es salir? ¿Besarse con alguien no es salir? Déjame hablar, por favor. No voy a discutir contigo. A ver, cada uno tiene que hacer sus argumentos. Yo no he venido acá a hablar de Marco Ruiz. Yo he venido a hablar de ti. Pero es parte del inicio de nuestra relación. De la relación que nosotros tuvimos. O no es parte del inicio de nuestra relación. Entonces, ¿por qué estuviste conmigo si, según tú, yo era la peor mujer del mundo? Porque yo no solamente... ¿Por qué tuviste cuatro años de relación conmigo? Te soy sincera. A ver, Dorita. En un inicio, tú sabes que yo solamente quería ir a mirar contigo. ¿Tú dormiste con él cuando estabas? Porque, bueno, tú has estado casada. El proceso de separación puede ser largo. Sí, claro, yo he tenido cinco años y medio de relación con Marco. Ya, pero cuando vivías en la misma casa con él, donde pueden estar separados, ¿ya dormías con él? Yo nunca he estado con él cuando he estado con Marco. ¿Al cuánto tiempo de separar? Por eso me encantaría que él lo pruebe. Me encantaría que él lo pruebe. Claro, pero ¿cómo puedes aprobar si supuestamente nos escondíamos? ¿Se escondían? ¿Dónde nos escondíamos? En el car... No. Ya, a ver, cuando nos ampallaron, Dora, cuando nos ampallaron... Mi revista te ampalló varias veces. Definitivamente, Oro, nunca terminé de conocer a la persona. Y así me tienes cariño, ¿no? Es lo que yo también digo. Gracias. Te aplaudo, Luis Carvajal. A ver, a ver, déjame explicar. Tú dices que ustedes se escondían. ¿Por qué se escondían? Para que no los vean los medios. Para que nadie sepa que estábamos recién teniendo una amistad, o saliendo, o dándonos besos. ¿Por qué nos besamos? ¿O no nos besamos cuando... Yo nunca he estado contigo estando con Marco. ¿De dónde inventas eso? Y voy a decir una cosa, como periodista, que en ese entonces cubría todo. En el programa y en mi revista, sí salían ustedes del circo. Por ejemplo, tú siempre le estabas cargando el maletín. Claro. Siempre estaban juntos. O íbamos con el carro. Siempre estaban juntos. Y después nosotros tuvimos una relación y salió el Ampay en el banco cuando nosotros estábamos. Pero fueron varias veces. Pero juntos. Y ustedes decían somos amigos. Y somos amigos. Y yo ya había terminado mi relación. Luis. El tema del por qué yo no decía que tenía una relación con él es porque yo todavía seguía casada y tenía un problema con Marco. ¿Entiendes? Pero seguías viviendo bajo el mismo techo. No, no, no. Yo no seguía viviendo bajo el mismo techo. Luis. ¿No vivías con él? Yo no vivía con él. Ay, por Dios. Luis, sé claro. Yo no sé cuántas veces más te lo tengo que repetir. Yo no vivía con él. Ya. ¿Cómo no vas a vivir con él si yo te dejaba en su casa? Yo no. Perdón. Tenía mi carro. Perdón. Tenía mi carro. Carro donde tú subías porque no tenías movilidad. No. Yo no tenía mi carro. Claro. Yo tenía mi carro. A ver, a ver, a ver. Espérate un momento. A ver, a ver. Donde tú subías porque no tenías movilidad. Déjense hablar unos a otros porque acá estamos, no nos vamos a entender. Que yo sepa, que yo sepa, desde que tengo 17 años tengo carro. Ah, ya estoy. No, 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 no. Yo sí recuerdo y tengo memoria. Toda mi vida. El carro donde le apayábamos era el de él. Claro, ¿sabes por qué? Porque yo me iba con el mío más adelante y ahí nos cruzábamos. Yo iba con mi chofer, me dejaba ahí y me subía al carro donde estaba ella. Bueno. Ya, pero tú estás diciendo una cosa. Estás diciendo que tú la dejabas en la casa donde ella vivía con Chemo, pero mientras tanto ustedes se escondían y se besaban. ¿Es eso así? Me encantaría que lo pruebas, me encantaría. Pero ¿cómo se puede hacer si no se escondíamos? Sigue difamándome, sigue así. Es que es una difamación. Pero dilo. Te lo estoy diciendo en tu cara. Lo estás diciendo. Claramente, dilo. Claramente, dilo. Dilo, dilo. Dilo, dilo. O sea, lo que pasa es que tú chapabas con ella mientras ella estaba casada con... Dime si no es cierto. Te están preguntando mal. Dime si no es cierto. Yo te estoy preguntando y dilo. Dime si no es cierto. Contesta, dilo. Dime si no es cierto. Tú tienes que decirlo. Yo te estoy preguntando. ¿Tú chapabas con ella mientras él estaba... Ella estaba casada? Nos pensábamos apasionadamente. O sea, yo... O sea, yo fui infiel, ¿verdad? Ah, yo no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Yo no lo sé. Tú me decías que no estabas con él. Pero qué raro que no estés con él. Pero dí, ponte los pantalones y dilo. Los tengo puesto. Ponte los pantalones y dilo. Y te quedabas en la casa de él, entonces... Afirma. Es extraño que me digas... No, ya no soy yo. ¿Tú estás seguro que él estaba todavía en esa casa? No, él supuestamente estaba de viaje. Supuestamente, es que vive en el supuesto. Es que tú me decías, estás de viaje. Y yo te creía. Para empezar, a mí no me interesaba estar contigo. Tú sabes a qué solamente estábamos jugando y a qué íbamos. ¿A qué estaban jugando? A ver, cuéntame. O sea, ¿quién no te tomó de ser? Cuatro años no le interesaba estar conmigo. No, no, no. Cuatro años. En un inicio tú sabes que no. En un inicio. Cuatro años. Imagínate. La persona que se enamoró primero fuiste tú y tú siempre me lo dijiste. Es que él es su Dios. O sea, tú te enamoraste. Estaba saliendo el verdadero Luis Carvajal. No soy un Dios, pero soy lo que, ¿sabes quién soy? O sea, a él no le interesaba. Luis, tú estás, o sea, estás diciendo que, tú nos dijiste a nosotros que Dorita te sedujo. Eso es lo que estás diciendo. Yo no estaba enamorando al principio. No, 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 tampoco me sedujo, pero ya pues, hubo un gusto de ambas partes. ¿O qué? ¿O no fue así? No sé, no sé. Yo estaba enamorada de ti, no sé. No, no, te enamoraste después. Tú dijiste que tú te enamoraste después. Es que es muy rico, ¿no? Me encanta. Es que tú siempre me lo dices, ¿eres bonito? O no me lo dices. Tú dijiste que tú te enamoraste después, es lo que has dicho al principio. Yo me enamoré después. Y algo hay que reconocer del señor que aquí está presente es que es muy cómico, de verdad. Sí, por supuesto. Si tiene talento para algo es para la comicidad, porque es muy gracioso. ¿Tú crees que de verdad él está diciendo esto? Pero imagínate decirle a una mujer con la que estuvo cuatro años de que él nunca quiso nada serio conmigo. No, 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 no hay que malentender. Lo que yo entendí fue al principio, dijo él. Al principio yo no queríamos nada serio y habló de los dos. Fue cuatro años, amigo. No, 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 estuvimos a los meses. Bueno, pero Dorita, 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 pero no es tan cómico. No es gracioso. Porque no es gracioso que él diga que tú traicionaste a Chemo. O sea, eso no es gracioso. Por eso, yo quiero que él lo diga. Pero es que ¿cómo voy a decir algo que yo no sé? Porque tú me decías, Nora, tú me decías, tú me decías, no, yo ya no estoy con él. Yo ya no estoy, no, él vive en provincia y solamente vine acá a la casa. Pero claro, cuando él llega a la casa y tú estás durmiendo ahí, que tú dormías con el perro o él dormía afuera. Un hombre de 34 años cayó redondito. Oye, y tú entonces, ¿por qué? ¿Por qué soportaste esa situación? Porque en un inicio yo no quería estar con ella. Yo solamente quería, ¿qué? Salir con ella, bueno, ¿va a pasar la vida? ¿Y estábamos de acuerdo en eso o no? O sea, estabas pasándola bien con una mujer casada que te decía que te usaba como paño de lágrimas. La estoy pasando mal con mi marido. Entonces tú le ofrecías tu hombro. Es detestable tener que mirarte, es detestable. No me mire, mire la pantalla. Es detestable. No me mire. Imagínate con qué grande persona he estado. O sea, por eso es que él entonces dijo que era tu patrón de conducta, por lo de varías. Porque dejó a entender que también a él lo habías cambiado de la misma forma como lo que sucedió con Checo. Eso es lo que trataste de decir con lo de varías. Sí, pero era algo similar, ¿no? Te cambié entonces. ¿Pero tú estás seguro de que él, mientras estaba contigo peleados o no peleados, estaba saliendo con varías? No sé, pero él... Nunca sabe nada. ¿Estás seguro o no estás seguro? No, espérate un ratito. Dile la verdad. Espérate un momento. Yo lo que siempre expresé fue lo que en tu programa decían. Que siempre los involucraban. Y decían un ratito. Y siempre decían que desde... Muchas personas de aquí en el canal lo saben porque... ¿A ti te consta? ¿A ti te consta? ¿Cuándo te fui infiel yo aquí? Y decían desde que tú de diciembre supuestamente tienes una amistad. ¿Por qué terminé yo contigo el 15 de marzo? Tienes una amistad muy cercana con el señor. ¿Por qué terminé contigo el 15 de marzo? A ver, dilo. Ya, yo quiero que tú lo digas. Pero van a volver a lo mismo del hecho que pasó en la casa. Lo que pasa, Daniel, es que yo quiero que él aclare por qué supuestamente yo terminé con él. Mira, para mí lo que pasó ese día, para mí es una excusa. Para mí es una excusa. Para mí es una excusa para que tú termines en ese momento. ¿Te parece una excusa? Por supuesto. Le faltaste el respeto a mi familia. Dilo, dilo. Y tú sabes perfectamente... ¿Pero qué pasó el 15 de marzo? Te lo estoy diciendo. Dí qué hice. Te lo sobrepasaste con mi familia. Dí qué hice. Lo hiciste. ¿Pero qué pasó? Te sobrepasó. Se lo estoy diciendo en tu cara. ¿Pero con quién? Con un familiar mío. Muy cercano. Dí exactamente todo lo que pasó. Con tu tía, con tu prima. Di todo lo que pasó. No seas sinvergüenza. Di todo lo que pasó. Luis, tú tienes mamá. Sí. Tienes hermana. Ya, yo lo sé. No seas sinvergüenza. Pero di lo que pasó entonces. No seas malo. Pero ese punto... No quieres decirme muchas cosas para poder tapar lo que tú. Ya me hiciste. Puedes aclararme. Yo no tengo nada que tapar. Yo tengo la conciencia tranquila y por eso te estoy mirando a los ojos. Y yo también tengo la conciencia tranquila. Yo terminé contigo por lo que tú le hiciste a mi familia. Dí lo que hice. Yo nunca te engañé. Yo no puedo decir. Yo no lo sé. Pero yo te lo digo en tu cara. Yo no lo sé. No se puede. Un ratito, por favor. Yo no lo sé. ¿Qué cosa dices tú con sobrepasar? Para ti, ¿qué es sobrepasar? Le faltó el respeto. No quiero entrar en detalles, Magali, porque es un tema muy personal para mí. Pero entonces estamos diciendo lo mismo que la vez pasada. Claro, pero es que el motivo por el cual yo terminé con él no fue por una tercera persona como él se sentó a hablar. Pero si se sobrepasó con alguien de tu familia, para mí es una tercera persona. Y para mí eso es una excusa. No, pero él a mí me dejó como infiel. Lo que ya venía supuestamente haciendo, ¿no? Ese es el detalle. A ti te dejó como infiel y tú lo dejaste a él porque se sobrepasó con alguien de tu familia. Por supuesto. Y por eso es que terminé con él porque para mí la familia es lo más importante y tú lo sabes. Pero así se haya sobrepasado o no con tu familia. ¿Su familia se puede haber sobrepasado con la vecina? Para mí es igual de grave. Igual de grave. Así es, muy bien, Magali. Tú eres mujer y lo sabes. Pero dime, pero eso, pero él nunca lo han dicho realmente. Porque para yo digo sobrepasar que, no sé, le agarraste el trasero, chapaste con alguien. Pero o sea, dilo, a ver. Quiero que lo digas. ¿Por qué dice que fue una excusa eso? Para que ella terminara contigo. Para mí es una excusa para que supuestamente... O sea, no fue grave lo que hiciste. Para que supuestamente, para mí, no. Para mí no fue grave. Claro, es que tú estás acostumbrado. Te sobrepasaste con una mujer de su familia. Yo también podría decir que estás acostumbrada a engañar a tus parejas. No, pues. Yo también podría decir lo mismo. Pero dime, Luis. Luis, Luis, tú has dicho, ella ha dicho, te sobrepasaste con alguien de mi familia. Entonces, tú dices, eso no fue nada. O sea, sobrepasarse con una mujer no es nada. Sinceramente, se lo comenté a varias... No, es que quiero que lo diga ella. No lo dice, no lo va a decir. Ese problema yo se lo conté a mis papás, se lo conté a mis amigos y se lo conté a un X. Oye, pero no le conté que fui yo, que fue otra persona. Y me dijo, es una ridiculez. Y le conté... Claro. Pero depende de quién se lo contaste. Es que la gente que se rodea contigo piensa igual que tú. Pero qué cosa es una ridiculez. Yo, mírame, yo no lo voy a entender mientras ninguno de ustedes diga realmente de qué está hablando. Porque tú dices, se sobrepasó y tú dices, eso fue una ridiculez según mis amigos. Pero también veamos cómo es la escala de valores de tus amigos. Ya, perfecto, Magali. El señor estaba muy tomado, supuestamente. Entonces, él se equivocó de cuarto, ya, se confundió y se sobrepasó o quiso sobrepasarse con un familiar mío. O sea, se metió al cuarto de otra persona. A ver, ya. A ver, ya. A ver, ya te explico. A ver. La situación fue así. Nosotros estábamos andando en una situación, este, no muy bien. Ajá, reconoces, entonces. No me grites. Estás un ratito. No me grites. No me grites. A ver, déjalo que hable. El volumen está muy alto. A ver, déjalo que hable. Por favor. Ya puedo hablar. Estás en un programa de televisión. Habla, habla. Sé un poquito educado. Entonces. Entró al cuarto de alguien. Así está bien. Ya. Entonces, el 15 de marzo. Ya, ya. Ahí está bien un poquito más. Me tomaron y me dijiste que estaban en una situación según tus peleados. Nosotros nos fuimos un fin de semana ahí, acá. Para supuestamente mejorar como pareja, como relación. Y yo estuve feliz de nuevamente... Y ese día te borrachaste. ...con mi mujer y estar bien. El día, un día antes, viajamos a la ciudad de Pisco, donde vive su familia. Temprano nos fuimos al cementerio a dejarle flores a su mamá y rezamos y todo. Llegaron ocho, nueve de la noche. Y yo como nunca me pongo a tomar. Porque yo... Tú sabes que yo estaba... Como nunca. ...un ratito. Todo el... No, tú sabes que yo no tomo. Estás acostumbrado y siempre llegabas a las seis de la mañana y lo sabes. ¿Qué? Muchas cosas yo te aguanté a ti. Muchas cosas. Muchas cosas. Espera, déjame. Primero termina. Es la primera vez que te emborrachas. Terminemos ese capítulo. No seas sinvergüenza. Déjame terminar. Ya, terminemos ese capítulo. Lisbeth, espera. Termina ese capítulo. Ok. Quiero cerrarlo ahí. Ok. Yo empecé a beber, empecé a comprar cajas de cerveza. Empezamos a tomar, a tomar, a tomar, a tomar. Me mareé como nunca. Me mareé en esa casa porque siempre cada vez que tomaba, llegaba una hora, un momento y decía, ¿sabes qué? Me voy a dormir. Me voy a descansar. Ya me siento un poco mal. O un poco mareado y me iba a dormir. Ok. La señora, su tía, siempre nos daba una habitación para descansar, para dormir. No menciones a mi familia. Entonces, ¿de quién hablo? Ya, bueno. Ya. Dime, ¿en qué momento vas al cuarto y te confundes de cuarto? Ya, ok. Yo subo a la habitación. Nos fuimos a descansar a una habitación. Yo estaba mareado. Me bajo al baño. Ok. Este, bajo al baño, subo. En calzoncillos. Pero, ¿cómo quieres que duerme en un cuarto? Tienes que respetar. Tienes que respetar. Ya, sí. Sí, déjalo que siga terminando. ¿Y cómo dormíamos siempre entonces? Bajas en calzoncillos, al baño de la casa. Y cuando subes, ¿qué? Cuando subo, me meto a la habitación. Ya, le empiezo supuestamente a abrazar. Y yo quería tener supuestamente una intimidad con mi pareja. Que yo pensé que era ella. Y me confundí, me metí a otro cuarto. Y era la persona que estaba en esa habitación. Yo estaba totalmente ebrio. A ver, a ver. Explíqueme. A ver, explíqueme. O sea, Magali. Espérate. ¿Qué harías tú? Dime. ¿Qué harías tú, Magali? Una persona que está... Una persona bien mareada. Una persona mareada. Voy a tomar agua. ¿Va a bajar a una casa ajena en ropa interior? Voy a tomar agua. No, no lo hace. Una persona consciente no lo hace. Por favor. ¿Era la tía que vino al Z hace meses? Ustedes son... Bueno, sin faltar el respeto a la señora. ¿Era ella? Tú eres una mujer muy guapa, ¿no? O sea... ¿Y cómo te confundiste tú? Ajá. La cuestión es que... Cuando uno está mareado, uno está mareado. Por favor. No son excusas. Para mí es una excusa ahora. O sea, cada vez que él se marea, se confunde. O sea, tú dices que jamás pudiste haberla confundido. Porque era la tía, la señora que vino esa vez. Una señora. Entonces, ¿cómo supuestamente yo le va a faltar el respeto a una persona que me ha brindado su casa? Me ha brindado su cariño. ¿Cómo crees que yo me voy a querer meter con una persona? ¿Por qué eres así? Sí, porque cuando las personas son más salen a flotar lo que realmente son. O sea, ¿tú crees que eso, que ella terminara contigo por ese incidente, crees que fue una excusa? Para mí fue una excusa. Para mí totalmente es una excusa. Oye, no es una excusa. No es una excusa. Tú eres mujer. ¿Tú crees que es una excusa para que salgan a mi Mary? Le faltó el respeto a mi familia. ¿Tú crees que es una excusa? Laura. Le faltaste el respeto a mi familia. Dilo, cuando tú hablaste con tus primos, le faltaste el respeto a mi familia. Ellos reconocieron de que yo estaba súper mareado y nunca me había visto así de mareado. No me metes a mis primos acá. Esto es entre tú y yo. Bueno, pero ¿por qué crees que fue excusa para salir con Eric? ¿Qué? ¿Por qué crees que fue una excusa para que ella salga con Eric? Porque ella venía con habladurías del programa. ¿Ah, sí? ¿De dónde? ¿De cuándo? Dime. Estamos hablando del 15 de marzo. Dime, claro. Fue la fecha que yo terminé contigo. Espera tu brazo, Nora. Desde el 15 de marzo que yo terminé contigo. ¿A ustedes no nos involucraban? Para adelante, lo que yo pueda hacer con mi vida, yo no tengo por qué darte explicaciones. Ten tu vida. Deja estar pendiente de la mía. Si yo al otro día salgo con otra persona, ese es mi problema. ¿A ti no te vinculaban desde el 14 de febrero? ¿Qué te importa a ti? ¿Y el 14 de febrero no estabas con algo? Y que me vinculan porque me regalan un globo, por favor. Vamos a cambiar de tema. ¿A ti con cuántas mujeres te vincularon en Risas de América y lo siguen haciendo? ¿Estando contigo? Y yo, por supuesto, estando conmigo. Jamás te lo juro por mis hijos que nunca te fui infiel. Nunca. La única mujer en mi vida, la única mujer en mi vida que yo respeté mucho. Y tú lo sabes. Sí, cómo me respetas. ¿Cómo me lo demuestras? Te lo dije. Pero tú también fuiste vinculada hablando tan mal de una persona como me respetas. Tú fuiste vinculada también con algunas personas incluso del spa donde ella trabajaba. Por supuesto. Y lo hacía. Y no solamente en el spa, hasta en la juguería. Y lo hacía. Porque ibas a recoger a mi empleada a su trabajo. ¿Lo hacías? Es que eran bien mamás. ¿O no lo hacías? Es que eran bien ricas. Eras el baño de lágrimas. Es que estaban tan buenas. Vamos a cerrar este tema. Es que eran buenísimas. Mira cómo hablas más de las mujeres. Ya, un ratito. Vamos a cerrar este tema porque eso ya lo tratamos en un programa anterior y nunca llegamos a ningún lado. Así que mejor vamos al momento actual. Vamos a lo actual. Él no es claro. Es que él debería... Hoy día se ha sido claro. Él claramente ha dicho que tú fuiste infiel con él. Y es totalmente falso porque yo nunca le fui infiel a Marco con Luis y Carvajal. Nunca le fui infiel a Marco ni salía con los dos a la vez. Eso es mentira. Él dice que sí. Él puede decir misa si quiere. Eso no quiere decir que sea verdad. Pero está diciéndole frente a tu cara. Por favor. Y yo le estoy diciendo que eso es mentira. En cambio tú sí. ¿Qué? En cambio tú sí me fui infiel. En cambio tú sí me fuiste infiel. Jamás en mi vida. Y estuviste con mucho coqueteo con la brasilera, con mi estilista, con la señorita. Brasilera. Qué lindo. Ah, su madre. Con quién me encantaría. Mali, yo te mostré el mensaje. Yo te mostré el mensaje. ¿De cuál? ¿De quién? Del spa. Ah, del spa. Pero eso fue... O sea, alguien que te lo confía. Y estaba conmigo. Y supuestamente me amabas y todo lo demás. Sí, siempre. ¿Y qué hacía? Nunca te he ido a con nadie. Ahora vamos. Perdón. Vamos a lo actual. Perdón, ya. Vamos a lo actual porque de verdad. El pasado no nos vamos a poner de acuerdo. Ustedes tienen mucho que recriminarse. Tienen mucho que recriminarse. Se separaron. Tuvieron sus diferencias. Sin embargo, según lo que ambos nos han mostrado, han tenido un acercamiento hace unos días. Es que yo lo utilizo. Como yo me muero por él. Como es tan lindo. Ay, no me derrito. A ver, dime. Yo lo utilizo. Pregunta, pregunta. Soy de una mala mujer. Yo le inciso. Dora, te pregunto. ¿Has chapado con Luis en los últimos días? Dora. ¿Has chapado con Luis en los últimos días? ¿Me he juntado con él? Sí, claro. Pero has chapado con él. Hace un mes atrás. ¿Te has besado con él? Hace un mes atrás hemos conversado. ¿Te has besado con él? Un mes atrás. Un mes atrás hemos conversado. La pregunta es, ¿te has besado con él? Es la pregunta. No si has conversado. ¿Te has besado con él? Dímelo en mi cara. ¿En tu cara? Dímelo en mi cara. ¿En tu cara? Di, Luis Carvajal. No, mi nombre es Luis. Yo no voy a decir lo que tú quieras escuchar. Te lo estoy diciendo en mi cara. Ah, no, es decir. Ya, di la verdad. He juntado contigo hace un mes atrás, sí. Y por último, por último, Luis Carvajal. Si yo hubiese tenido algo contigo hace un mes o dos meses atrás, ¿cuál es el problema si yo me enamoré de ti? ¿Cuál es el problema si yo tengo sentimiento? Pero entonces, ¿por qué lo dejaste? ¿Cuál es el problema? Pero estás negando que no te dejaste conmigo. Magali, porque le faltó el respeto a mi familia. Por eso lo dejé. Porque fue una persona que yo ya no admiraba. Pero eso no quiere decir que yo no reconozca que yo me enamoré de él. Eso no quiere decir que tú puedas te chapar. Pero es que yo me enamoré de él. Creo que la cómica eres tú, ¿ah? ¿Es sí o no? ¿Tuvieron algo hace un mes, sí o no? Bueno, nosotros nos encontramos, sí, claro. ¿Qué fue? ¿Besos? ¿Te acostaron? No, hablamos porque tenemos muchas cosas que conversar. ¿Qué fue? ¿Besos? No, fue puñete. ¿Se acostaron? Puñete. Eso es lo que quisiera dar. Fue puñete. Fue puñete. ¿Sí o no? Lo mereces, de verdad. ¿Tuvieron algo sí o no hace un mes? ¿Un remember? ¿Sí o no hubo? No, no tuvimos un remember. ¿Qué fue tu beso? Conversamos, nos juntamos, nos fuimos a comer, hablamos de todo. ¿Pero qué comimos? Sí, claro. ¿Chaparon? ¿Chaparon? ¿Acepta que chaparon? Sí. ¿Acepta que chaparon? Ya, y fuiste mi pareja. ¿Y? ¿Eso te hace más hombre? ¿Qué te hace feliz? ¿Por qué me atacas? No, te lo digo a ti, porque tú eres el que ha hablado con ella. ¿Y a qué me atacas? ¿Chaparon? ¿Ah? Es cierto, chaparon. Eso les recordó, no sé, sus buenas épocas, pensaron que... Buenas épocas, por favor. Ah, ese es de ese día, ¿no? ¿Ese selfie es de ese día? No, esa foto es antigua. No, no es de ahora. ¿Es antigua esa foto? Sí, esa foto no es de ahora. Dice que esa foto es antigua. ¿Esa foto es antigua? Esa foto no es de ahora. ¿De cuánto es, Luigi? Dime, en mi cara. Esa foto no es de ahora, te la estoy diciendo en tu cara. ¿Cuántas veces más quieres? ¿Puede poner la fecha? Por favor, mira, editadito, pues, editadito. Por eso te digo, es antigua. ¿Tiene fecha? ¿Tiene fecha? ¿Y por qué se juntaron? A ver, ¿por qué? A ver. ¿Por qué se juntaron? Me encantaría que cuentes. No, pero primero vamos por partes. Primero dijiste que esa... Me encantaría que cuentes. No, me interesa eso. No, primero vamos con la fecha que dijiste que no es. He dicho que hace un tiempo atrás. ¿Eso estoy diciendo? No, has dicho que es antigua. No, 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 no. No, 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 no. Tampoco me vengas a mí a agarrar el tarado. No, dijiste, esa foto es antigua, dijiste. El 22 de agosto a las 12.32 am. 12.32 madrugada o... Claro, eso es un mes atrás. Madrugada. ¿No te estoy diciendo? 12.32 de la medianoche, entonces. 12.32 de la medianoche del día 22. ¿Ese día estaban jugando los besitos? No, hablamos varias cosas. Y esa fotito es bien cómplice, ¿no? Es una foto bastante cómplice. Para mí no hay ninguna complicidad en realidad porque... Pero tú has aceptado que chapaste, que estuve pareja, que estuviste enamorada de él. Sí, claro, por supuesto. Sí. No tiene nada de malo. Él ha sido mi pareja. Ahora, ¿por qué se reunieron? Dime tú. Porque la señorita me manda un mensaje un día martes. No, 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 no. Ay, Dios. Déjalo hablar. Ya, primero que hable, pues ya tú te decís. Me avisas, pues termina con ella. Me encantaría. Ya puedo hablar. Luis, por favor, cuéntame por qué se reunieron o la dejo que hable ella. Ya, tú cuenta por qué se reunieron. Bueno, el señor cada vez que salía a hablar de mi persona siempre me mandaba mensajes, me decía, por favor, perdóname, que yo no quiero hacerte daño. Perdóname. ¿Puedes tener un poquito de respeto? Por favor, sí, por favor. Sí, por favor. También te pido, ¿ya? Ya. Por favor, ¿puedes tener un poco de respeto? Por favor, te lo pido. ¿Tú me respetaste cuando yo hablé? Por supuesto que te has respetado. No. Así que quédate callado, quédate callado. No seas sinvergüenza, quédate callado. Lo que yo he escuchado en los últimos días y que los periódicos han recogido es que tú dijiste, yo no he visto a Luigi. No, 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 no. Lo que yo dije fue... Lo dijiste en un programa de televisión. Lo dijiste en un programa de televisión. Ya, déjale hablar. Lo estoy preguntando yo porque si no... Eso no es una broma. Si no, yo te dejo acá y que tú me pregunten. Pero parece que no me respetas. Un ratito, pues, Luigi, por favor. Esto ya parece ya un canchón. Mira, Magali, yo me junté con él porque, bueno, Luis, como te vuelvo a repetir, es una persona o ha sido una persona muy importante para mí. Quiero recordarte que le dijiste a Tomate Barraza que no lo veías a Luigi hace varios meses. Sí, claro. Y luego... Pero era mentira. Entonces mintió. Magali, yo no he dicho que no lo veía hace varios meses. Yo dije que con Luigi Carvajal no me sentaría a tomar un café porque yo considero que nosotros... Pero sí te sentaste. Escúchame. Yo considero que nosotros no vamos a poder tener una amistad porque siento que nos herimos demasiado. Como lo ves ahorita, nos faltamos al respeto ambos. Yo estuve con un tratamiento psicológico y lo sabes porque ese día yo te lloré y tuve una crisis. Y lo sabes, Luis. Tú sabes cómo yo me puse. ¿Por qué tuviste una crisis? Porque nosotros... ¿Por qué se juntaron para empezar, Dora? Porque yo siento que hay cosas que nosotros tenemos que hablar muy aparte de los negocios. Y las cosas que tenemos o que él tiene, que son mías. Que no han decidido ponerlas. Lo que pasa es que es desgastante estar en esta situación. ¿Me entiendes? Tanto para él, para mí y para la familia de ambos. Entonces, yo quisiera que él, si en algún momento me tuvo un poquito de cariño o pensé que esta entrevista iba a ser de la mejor manera, alturada, como conversaste hace un ratito en mi carro, ¿ya? Porque te acercaste a mi carro. ¿Sí te acuerdas, no? Te acercaste... Ah, gracias. Te acercaste a mi carro. Y me dijiste, no hay que pelear. Y lo primero que haces es ofenderme. Lo primero que haces es ofenderme. Dora, Dora. Daltarme de infiel. Ay, Dios. Dora, ¿y por qué, si ya habían ido a una playa ese día, no? Que se fueron a Ancon, se besaron, no sé lo que más pasó. Hace el 22 de agosto. Así fue, ¿no es cierto? ¿Cómo fue? ¿Lo vas a contar tú o lo cuesta ella? No sé. El día que tú le dijiste que habías tenido una crisis, ¿quién llamó a quién? Bueno, él siempre me llamaba y luego yo le escribí. ¿Ese día quién llamó? Yo le escribí a él porque repetitivas veces me llamaba y me insistía que quería verme, que quería hablar conmigo, que quería hablar conmigo. Y por fin dijiste ya. Y le dije, vamos a hablar, Luis, porque necesito ponerlo de mi juguería. Le dije, vamos a hablar. Nos juntamos, comimos, hablamos de todo, de un tema que él tiene en Pisco, que es un tema... Y eso fue este... Conversamos. ¿Se fueron a una playa, es cierto? ¿Se fueron a una playa? No sé, que siga hablando. Ya, se fueron a conversar, chaparon, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí, punto. Y no llegaron a ninguna conclusión. Y luego el señor me invita al cine, me invita a pasear, ¿o no? ¿O no? ¿Ese es todo? ¿O no? ¿Ya terminaste por hablar? O sea, tú pensaste acá, es el inicio de algo. Así es. Pero él nunca quiso tener nada serio conmigo. Hay que falta decir al final, pues. Iluso. Él nunca quiso tener nada conmigo. Te falta decir al final. Eso lo dijo con el principio de la relación de ustedes. Y a ver tú, ¿cuál es tu...? ¿Vas a decir iluso o ya no? Sí, ¿no? Muy bien. El día martes, que creo que cae 20, la señorita me manda un mensaje. Me dice, este, necesito sacar unas cosas de tu casa. Y yo dije, hasta que el bicho le picó, me ha escrito. Y yo me dice, le dice, ay, anda, recógelas, chao. Qué mentiroso eres. Si cada vez que van a recoger las cosas a tu casa, o no estás, o no tengo tiempo, tengo que ensayar y nunca las quiere devolver. Ya, a ver, dime. ¿Dónde las quiere devolver? Perfecto. Se fueron, se reunieron. Luis, se reunieron. Ya, llamó. Para que la gente entienda. Se reunieron. Ya, se reunieron. Pasan dos días. El día jueves me manda un mensaje. Me dice, soñé con los bebés, que los extrañé, que un perro no sé cuánto. ¿Están bien? Así, a ver, ¿dónde están los mensajes? Caramba, qué niña, déjame hablar. Pero es que estás inventando. Estás inventando. No, tenemos varias de las conversaciones que ustedes han tenido. Pero que no venga a decir acá que yo lo buscaba, pues. Que no venga a decir acá que yo lo buscaba. Para ser, para ser, para ser, para ser avanzada y que hasta me mandaba las canciones y me ponía las películas para ir. ¿Tú no me mandaste más canciones? Para ser justos, para ser justos, para que ustedes dos, no. Vamos a mandar uno y uno. Una de Dorita y una de Luía, por favor. ¿Esta de quién es? Ah, eso es lo que él me manda, ¿no? Dice, la revancha, la... Ah, te está invitando al cine. Me está invitando al cine. Eso fue después de lo que voy a decir ahorita. Es como para él, todo es de lo más normal. O sea, él cree que yo tengo que voltear la página. Pero tú, pero tú no le dices no. Yo le pongo, oye, ¿es en serio? No podemos ir al cine. Entiende, nos toman una foto y estamos fritos. Ah, ya. Pero por supuesto. Pero no le dices... Eso es complicidad de una conversación. Responde, me dice. Responde una cosa. No, pasó de la noche a la mañana y ya me olvidas. Pero mira, tú dices, no dices que no quieres que nos vean juntos. Porque yo le dije que no quiero que nos vean. Así es, así es. Eso me tumbó. Porque él a mí me dice... Eres mi mujer, te pregunta él. ¿Cómo morí con tu pregunta? Claro. Oye, ustedes hablan de ustedes, van a los programas. Se dicen todo, pero sin embargo, por debajo se siguen juntando, se siguen mensajeando. Habla ya. Gracias. Ya, habla. Bueno, el día martes que me manda el mensaje... ¿Puedo retomar desde antes, no? El día jueves me vuelve a mandar un mensaje sobre mis hijos y en la noche me empezaba a conversar de lo más normal y la vi bastante asequible conmigo. Dije, me pareció súper extraño de que ella me empiece a hablar normal. ¿Qué es normal para ti? Dios, déjame hablar. Te he dicho que te amo. ¿Qué es normal? Es que no entiendo qué es normal. No entiendo qué es normal para ti. ¿Saben qué? Si van a retornar hasta el martes que comenzaste a hablar con ella... Es que de ahí hay que hablar. ¿Qué día te chapaste con ella? El día jueves que nos juntamos en la noche. Ok, el día jueves. Yo no quería que nadie nos vea, por eso es que nos fuimos lejos a la playa. Nos fuimos lejos a la playa. Sí, pero de ahí tú le invitaste al cine. Ajá, a pasear, a comer, al cine. Pero ¿sabes por qué? Ella dice todo lo que lo van a ver los periodistas. ¿Sabes por qué, Magali? Porque ella me lloró. Me dijo que me amaba. ¿Perdón? Me dijiste que era el amor de la vida. ¿Perdón? Me dijiste mil cosas. No, ya te diría. No, vamos por el norte y venimos con una conversación que creo que va a dar luces sobre esta verdad de la relación entre Luigi y Dorita. No te alcanzan los megas, te dan pocos minutos, ¿estás cansado de pagar de más? Esto se acabó. Les cuento que Vitel ha lanzado nuevos planes y chip con hartos minutos a cualquier operador e internet ilimitado desde 29 soles 90. Además, si migras a Vitel, tu plan es gratis por tres meses. ¿Qué esperas? Entonces, cámbiate a Vitel y comunícate sin límites. Vitel, telefonía móvil para todos. Ah, me olvidaba. Ahora habla cualquier operador a nivel nacional desde 15 céntimos el minuto. Muy bien. Ya que ustedes están ahora que se pelean y no se ponen de acuerdo en su versión, lo cierto es que salieron, conversaron, se llamaron, porque lo que vemos no es ficticio. Pero cuando él te invita al cine y todo, tú no le dices no. Le digo no. No. ¿Cómo se te ocurre que vamos a ir al cine? Pero es verdad, Magali, porque yo no. Porque si yo quiero salir con alguien. Pero es que no quiero salir con él, es un solo que él no entiende. Me interesa un pepino de periodista. Ah, ¿no quieres salir conmigo? Es un solo que él no entiende. ¿No quieres salir conmigo? Entonces, ¿por qué me dijiste para irnos de viaje a Cuba? Esa semana me lo dijiste. ¿O no me lo dijiste? Ah, es que también te iba a pagar el pasaje. Hay más conversaciones. Me encantaría. Ya que ustedes no saben hablar, mejor mostremos los mensajes. Es que como quieres salir conmigo, te voy a pagar el pasaje a Cuba. Te veo en un rato, voy a comprar, me voy a cambiar y voy a comprar cosas para mi semana. Ok, pasas por mí, sal por la ventana y mándame un beso volado. Puedes llamarme, estoy aquí con los bebés hablando de ti. Pensé que comeríamos juntos, le dices tú. Eso vamos a hacer, vamos a comer maquis. Dice, ellos tienen que comer solo pedidos platos hasta que me recojas, luego te digo lo que me dijo la bebé. Estoy en el callao yendo para los olivos, ¿dónde te veo? Voy a poner Waze. Acabo de llegar a mi casa, ¿comiste? Estoy a dieta. Ah, no recuerdas, no puedo comer nada, por favor, no me tientes acá. ¿Verdad? Bueno, estoy por mi casa, voy a comer, vienes por acá, me vas a raptar para sacar mi pijama, le dices tú. Ya, pero dime tú. Por eso, sinvergüenza. Eso parece, pero... Es lo más normal. Mira a ver, ¿eso de cuándo fue? ¿Me pueden decir de cuándo fue? Desde el 22 hacia adelante. Ya. Desde el 22 al 30 más o menos. O sea, del 22 hacia adelante. Pero esa es una... O sea, estás hablando, te paso a recoger, voy, voy por el callao. Yo no le estoy diciendo te paso a recoger, le estoy diciendo que yo tengo cosas que hacer y que no me voy a poder juntar con él. Me muero del sueño, ya con la pastilla. Me insiste, me insiste, me insiste, me insiste, me insiste, me insiste. Ay, que están ricas. Que hay que ver. Pero ahí está, claramente, ahí está claramente. Cuando uno no quiere nada con alguien, Dora, tú como mujer lo sabes, haces mutis. Pero, Madale, él ha sido mi pareja, te lo vuelvo a repetir. Para mí hay un sentimiento. Para mí hay un sentimiento. O sea, con la pura siglos al psicólogo, ¿entiendes? ¿Cuántas veces ha pasado? Aunque que empezaste a ir a su psiquiatra. Buenos días. ¿Quién dice buenos días? Tú. Pero este es del 15 de marzo. Ah, no, 28, 25 de agosto. Sí, él me pone buenos días. Ajá, soñé contigo que me engañaste. Bu, le dices tú. Ya soñé conmigo, hoy te da cuenta. Y siempre me pasaba. Y tú le dices, hoy pensaste en mí, pensé en ti. Él me pone. Ya. Hoy pensaste en mí, yo le pongo pensaste en mí. Y tú le dices, pensé en ti, si tú pensaste en mí. Es una condición. No, lo digo porque se piensa y se sueña la persona cuando la otra le sucede. Si no es una complicidad esa condición. Vuelve, por favor, ¿cómo estás? ¿Cómo sea para...? Ah, ya. Él me pone esa canción. Ya, ahí está, mira. Me pone esa canción de José José. Y yo le pongo, no me digas eso porque yo no he estado con nadie. Porque la canción dice algo. ¿Cómo dice la canción? Luis, buen viaje. Quisiera decirte muchas cosas, pero sé que te voy a pedir que analices la situación y espero confiar en ti nuevamente. ¿Cuál situación quieres que analice? La situación que habíamos pasado esa semana. Ah, espero que analices todo lo que hablamos. Dices, gracias para mí, es difícil. Todo lo que hablamos, si lo sabes. Ya, la otra. A ver, a ver, lo otro que más dice. Segunda comida, confiar que no vas a salir a decir que estuvimos o hablamos. Ah, a eso me refiero. Confiar a que no vas a salir que estuvimos. Que estuvimos hablando. Que estuvimos hablando. ¿A qué te refieres? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un ratito, por favor. Dora, acá la entrevistadora soy yo. Pero Magali, me molesta que él quiera seguir especulando y hablando de una persona con la que estuvo cuánto tiempo. Eso no se hace. Tú le has dicho a la prensa, yo no tomo ni café con él. No me sentaría a tomar. Después, después de tener... No, no, no. Magali, yo tenía una entrevista con la prensa esta semana. Sí, no lo veo hace meses. Y yo le dije, yo conmigo trabajar. Lo estuve viendo. No me sentaría a tomar un café porque me doy cuenta del tipo de persona que es. Claro, y dijiste... Una vez más, una vez más me doy cuenta de su primera prensa. Pero dijiste que no lo habías visto. Una vez más. Sí dije que nos hemos juntado, Magali. No, no lo dijiste. Magali, dije que me junté con él. Lo que pasa es que no me tomaría un café con él y resulta que te habías besado, que te vinieron a la playa y que mantenían... Magali, eso ha sido antes. Eso ha sido antes de que yo dé la entrevista. Recién estamos... La entrevista de septiembre. La entrevista con espectáculos, eso ha sido después, Magali. Pero ahí se dice te extraño. ¿En qué momento le he dicho te extraño? Tranquila, no le pegues a la conductora. No es solo eso, no lo entiendes. Yo también extraño mucho, dice. O sea, se han hablado, se han conversado, te extraño. No, sí, todo lo demás. Ahora hay una conversación reveladora que quiero leerla. A ver, ¿dónde está? Lánzala. ¿Está es? Ya. Tú dices, Luis, eres mala. Estaba tranquilo, muy tranquilo y llegaste otra vez. ¿A qué? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué eso hiciste? Me lloraste. Ya, me lloraste, me dijiste mil cosas, que me amabas, que extrañabas a los bebés, que soy el amor de tu vida. Y yo he hecho un... Te creí. Ahora ni el saludo. Volviste a jugar conmigo, con mis sentimientos. Eso no se hace, no se hace. Estoy decepcionado, triste. Y Dorita le contesta. Luis, ¿qué hablas? Yo no te dije eso. Estás mal de la cabeza, en serio, necesitas un psicólogo. ¿Qué hablas? ¿Qué te inventas? Y él dice, sí, loco, por creer en ti. Diste la estocada final a todo esto, ¿no? Se hace y sí dijiste cada una de las cosas. ¿Eso es todo? Cada una de las cosas. O sea, fue así, tú lo llamaste, le lloraste, le dijiste te amo, te extraño. Dime, dime. Dime. Te puedo contestar, mira lo que pasa. Porque hoy día acabas de decir también, tú eres el amor de mi vida. Sí, claro, y él lo sabe. Y él lo sabe. ¿Y qué haces separada del amor de tu vida? Porque a él le faltó el respeto a mi familia y eso es algo que yo no puedo perdonar. Y lo sigue siendo así a mi persona. Pero de repente. Dijo, no me va a ganar. ¿Tú crees que yo volvería con alguien que acaba de decir públicamente que yo le fui infiel a mi ex esposo con él? ¿Yo he dicho que tú me ha sido infiel? Lo dijo. Yo no le he dicho. Lo dijiste, no seas mentiroso. Si lo has dicho. Retrocese la cinta, por favor. No, no, no te hagas el tonto, pues también. No seas sin recuerdo. Acá son los adultos. No, por eso le estoy diciendo. No, por eso le estoy diciendo. Por eso. ¿Tú crees que yo podría volver o pensar, intentar algo con él? Pero parece que sí. Retomar una relación. Pero parece que sí por esas conversaciones. Porque te vuelvo a repetir, hay un sentimiento. O sea, tú no sabes lo que quieres a veces. Perdóname, yo me enamoré. Yo me junté con él. Yo conversé con él. Pensé no en retomar la relación. Me dijiste que estabas en un 50-50 si volver conmigo o no. Y el otro 50 era no, porque mi tía no quiere. O sea, ¿tú dependes de tu tía? Por favor. Ahora mi tía tiene la culpa. Y está aquí en el responsable de sus decisiones. O sea, sí hubo un momento. Todo el mundo me manipula, no mi familia. Ya, toda. Yo no vuelvo con él porque mi tía no quiere. Sí hubo un momento en que pensaste retomar la relación. Sí hubo un momento en que pensaste que... Cuando yo recién terminé con él, claro. Yo pensé en retomar mi relación con él. Por supuesto. ¿Ustedes han dormido juntos? ¿Se han acostado? Que lo diga ella. Te estoy diciendo que no. ¿Cuántas veces más te lo voy a repetir? ¿No has estado íntimamente con él? Hace semanas atrás. Porque soy caballero, no lo voy a decir. Ay, sí que caballero. Ay, no, qué caballero. De verdad, me sacó el sombrero. Porque soy caballero, no lo voy a decir. Ya lo dijiste, güey. No, porque yo te he dicho. Qué caballero, vale. Y te das cuenta. Pero ya te he dicho. Si eso te hace hombre, Luis. A mí me hace hombre. Mira, yo solamente espero. Mira, tú te estás aprovechando, Dora, de la persona buena que yo soy. De la persona noble que yo soy. Siempre sales a hablar tonteras y media. La vez pasada dijiste mil cosas, Dora. Dijiste mil cosas de mí. Un ratito. No te enteres. No te enteres. Porque me alteras. Tú sabes que yo nunca me altero, ni soy así tampoco. No te alteres, no te alteres. No te estás poniendo rojo. Relájate, respira. O sea, tú, él le está diciendo que tú lo manipulas. Yo te voy a decir, imagínate. Pero, pero, pero las mujeres son manipuladoras. Por favor. No, si yo quisiera regresar con él, había sí regresado con él. Porque él está atrás de mí hace mucho tiempo. Entonces, solo querías, solo querías un remédito así nomás. Manny, mira. Yo te voy a decir algo. Un choque y fuga, una cosita así. Y ahora, ¿qué me vas a decir? Espero que a tu hija no le pase eso. No, yo no voy a meter a los bebés. ¿Vas a decir algo? Yo no voy a meter a los bebés. Gracias, porque siempre lo metiste. Yo no meto a los bebés. Porque una vez dijiste que gracias a ti mis hijos se dan un pan a la boca. Yo quiero mucho a los bebés. Dedícate más bien tú a criarlos. Es escobardía. Dedícate a criarlos en vez de estar acá aceptando y ofendiendo a una mujer. Gracias a mis hijos. Eso deberías hacer. Pero mira, ¿sabes qué, Luis Carvajal? Yo espero algún momento en tu vida que tú puedas encontrar una mujer que te ame tanto como te amé yo. Y espero que cuando tú con una mujer en tu vida que te ame y te respete como yo te respete. ¿Qué sentiste cuando besaste a Dora y cuando pasó lo que pasó? Nada, si nunca quiso estar conmigo. ¿Qué sentiste? Contéstame a mí. Pero después sí. Dora, yo me enamoré de ti y tú lo sabes. Yo entregué mi vida, todo. Y ahora cuando pasó esto, este Remember, ¿qué sentiste? Cuando pasó esto, ¿qué sentiste? Ah, por favor, Magdalena, pongas esa canción. Pon Candy mejor. Pero, ¿por qué no? Pon mantenido mejor, mantenido, pong. No, no se insulten. Mantenido, mantenido. Pon 30 segundos. Oye, ustedes en el fondo todavía tienen sentimientos el uno por el otro. Eso va perfecto. ¿Esa es su canción? No, es de Divino, no es mía. De Divino es el cantante. No, pues, pero una canción. Es una canción que nosotros teníamos, sí. Pero ya no vale la pena escuchar canciones que una persona no se merece. ¿Por qué no se merece? ¿Por qué no se merece? Porque yo siento que siempre me faltó el respeto. Y siento que jugó conmigo. Acaba de decir. ¿Cuánto he jugado contigo? ¿Por qué jugó conmigo? Porque yo estaba muy tranquilo, como pongo en el mensaje. Yo estaba tranquilo. Yo no soy de competencia. Déjame hablar. Déjame hablar. Estaba tranquilo, ya, de lo más normal, haciendo mi vida normal, tranquila con mis hijos. Y de repente me llega un mensaje y pasamos una noche muy linda y pasamos una semana tranquila. Hasta el día domingo, que ya, que tuvo un problema, me fui a pisco a resolucionar los problemas. Pero esa semana empezamos a hablar, a conversar y todos los días nos veíamos y comíamos juntos. Desde el día jueves 22 hasta el domingo que no sé qué cae. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se rompe? ¿Por las declaraciones que ella da al trome? ¿Por qué? Ok. Yo me di cuenta. Claro. ¿Por qué Dora se pone así? Porque empecé a darme cuenta que empezó a rechazar con los mensajes. No, que es el aniversario de mi salón, que voy a estar ocupada, que no sé qué. Aún así me seguía hablando. Y sale, y sale. Un ratito. Después de lo que me había dicho que me amaba y que quería, estaba en un 50-50 a volver conmigo, que era el amor de su vida y que me lloró, porque sí me lloró. Yo no te lloré. Un ratito. Yo lloré porque me sentía más. A ti no te lloré. Te pisé el pie. Ella ha dicho que tenía una crisis nerviosa. Claro, por supuesto. Entonces sale una fotografía donde ella sale con unas flores. Sí, que estoy saliendo con un chico, me están involucrando y no sé qué cosa. Y dije, o sea, me dijo, me lloró, me dijo mi face. O sea, chapaste con mi face. No, 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 me lo dijeron en un programa. Yo no veo tu face. Claro, es que como tú crees todo lo que te dicen. No, 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 ya terminé. Oye, ahora, o sea, lo chapaste y lo dejaste. Lo chapaste y lo botaste. Magali. ¿Él cree que las cosas son de la noche a la mañana que yo hablo con él y luego me tengo que ir de la mano? ¿Cómo me invita al cine? Para él ya, olvídate. Claro. ¿Sabes por qué le invita al cine? ¿Sabes por qué? Vamos a comer. Vamos a pasear. Ay, cómo extraño ir al cine contigo. ¿Cómo extraño comer contigo? ¿Cómo extraño ver novelas contigo? Así me lo dijiste. Yo creo que tú te emocionaste muy rápido. Porque yo soy una persona muy sensible que entrega de cosas. Pero es muy raro. Porque la quiero mucho y ella lo sabe. Pero ella no puede pasar la página así nomás. Porque entre ustedes se han ofendido, se han hecho mucho daño y tendrían que sentarse a hablar. Y no puedes que un día ella te llama, ustedes van a cenar, chapan todo lindo, una semana hablan todo precioso. Pero ahí nomás, yo no creo que ahí nomás se realiza. Tú sabes que yo soy una persona muy noble y de buenos sentimientos. Y tú lo sabes, Dora. Oye, pero yo no, oye, ni tú te lo crees. A ver, a ver, a ver, para terminar este asunto. Le falta botar tu lagrimita para que te pongas creer. A ver, ya, para terminar este asunto, porque de verdad no se van a poner de acuerdo. Yo sé que creo, ustedes se nota que se siguen amando, pero definitivamente no pueden estar juntos. Pero hay personas que se aman y no pueden estar juntos. No, ella me dejó de amar ya en 10 días. Ya no me amo ya. ¿En 3 días te dejó de amar? En 10 días, que fue el día que nos encontramos ahí. Ya, para terminar este asunto, por favor, porque nunca se van a poner de acuerdo. ¿Por qué no se miran los dos cara a cara? Tú le dices a ella lo que sientes y a ti. Porque finalmente los orgullos ya quedan de más acá. ¿Te parece? No la cara, sino mírala a ella los ojos. ¿Qué diga ella primero? Ah, ¿por qué ella primero? Primero las damas. Oye, no fastidies, pues, no seas conchudo. Primero las damas. ¿Qué tengo que mirarlo? ¿Qué? ¿Decirle qué? No sé, lo que sientes, lo que te provoca. Ya creo que ya se han dicho bastantes cosas. Que me parece lo peor, eso. Me parece lo peor. Me parece que es la persona. Y cuando se te pase la cólera, vas a estar después extrañándolo. No, 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 no. ¿Cómo dicen? Las heridas dejan cicatrices, ¿no? Lo que te dijo mi hijo. Así es, así es. Claro, porque él no sabe, porque él no sabe, porque terminamos. Pero no, yo voy a contar. ¿Qué vas a contar? ¿Sabes qué? Yo como terapista, no. Para ti es fácil. Ya, yo te voy a decir lo que pienso y lo que siento de ti. Como terapista, no. No, te quiero escuchar. Yo la verdad no quisiera escuchar. No, lo voy a hacer por Magali. Bueno, pero yo si no te quiero escuchar. Yo si no te quiero escuchar. Mira. Pero no mires a la cámara, mírala a ella. No, es que yo no lo quiero escuchar. Mira. Mírala a ella. El mejor look de los artistas, lo puedes conseguir en Sojo Color. Vayan a Sojo Color de los Olivos. Ya ves. De San Borja. Ves cómo factura. Ves cómo factura. Muy pronto en Magdalena y muy pronto en Arequipa. Es que necesitas, pues. Vaya. Y después... Lo que pasa es que... Magali, escúchame. Es que tengo que pagar la luz, pues. Se me ha vencido. No, no. Tienes que hacer la cocina. Piénsame esto. Tienes que hacer la cocina. Tienes que hacer la cocina, porque como todos me llevé, no tienes el grado de comer. No, no, todavía te faltó. Tienes que hacer la cocina. Tienes que hacer la cocina. Bueno, y lo único que yo le puedo decir... Está bien, está bien. Adora, es que para... Tiene gente que tiene que mandar. Ya para que el video. No me importa que tú me digas cosas bonitas. A mí no me interesa. No le tengo que decir las cosas que siento. Yo sé lo que tú me dijiste ese día, que me amabas, y creo en eso. No creo que ahorita por la molestia se te haya pasado los sentimientos que tienes hacia mí. Y tú dile. Yo sí tengo mucho cariño por ti, a pesar de eso. Cariño le tengo a mi perro también. Mira, a mí, para mí, esta situación es muy difícil. La producción lo sabe. Es que para mí me ha costado mucho estar aquí sentado. Pero de alguna manera yo me tengo que defender hacia todas las cosas que ella empezó a decir en los diarios. Ella te ama y tú le tienes cariño. No. No le voy a decir que la amo, porque para mí ella mató el amor. Qué bueno. O sea, se te fue también a ti, de una semana a otra. No, 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 no. Es que yo no le dije que la amaba. Yo en ningún momento le dije que la amaba. No seas orgulloso, no. No le dije que la amaba. Por favor, así no vas a llegar a ningún lado. Agüita de azar. Ella te dice, ella es el amor de mi vida. Luis Carvajal. Entonces, ¿por qué le dices a mi caos que quieras estar conmigo? Ya, ¿qué quieres? A ver, ¿por qué le dices a mi caos que te amas? No, no quiero, no quiero. Tú te emocionas que ella quiere que te amas. No, oye, por favor. Ni que fueras a don Omar, por favor. Señora, Lisbeth, Orbegoso, Otero. Yo, Luis Alberto Carvajalazo, quiero decirte que te amo. Eres el amor de mi vida. ¿Estás feliz? ¿Contenta? Y que me gusta más tu nariz ahorita que antes. ¿Contenta? Acércate a ella, por favor. ¿Cómo acercar qué? Dime la pereza. ¿Otra me pega? Por lo menos. Para mí eso no es un circo. O sea, sus palabras a mí me entran por acá. A mí salen por ella. No me interesa. Eso dice pública. No me interesa lo que pueda decir. Y después vas a pasar dos meses. Y otra vez. ¿Se vuelve a repetir? No. No, Mali. Después de todo lo que me acaba de decir, no. Pero te he dicho que te ama. Ah, sí, claro. No, no, no. ¿Cómo puede amar? No sé si luces. ¿Cómo puede amar a una persona que ofende tanto? Tú no me has ofendido. Pero los dos te ofenden. Los dos. Mali. Los dos. Mali. Nos hemos ofendido. Mali. Eso es cierto. Mali. O sea, ¿por qué mujer y me tengo que levantar lo que ella me dice? Decir. Decir. Mírales. Si tú la amaras, de verdad hubieran solucionado esto en el privado. Pero tú, Dorita, ¿alguna vez volverías a besarlo a él? Como él. No. ¿Y tú? De contra chapo. Sí, porque está bonita. Puedes negar. Está bonita. Bueno, mire, ustedes tienen una relación amor-odio. Yo creo que evidentemente son una relación mediática. Y lo mediático generalmente nada tiene que ver con las relaciones. Porque son el peor, la peor enfermedad para una relación de pareja. Pero sin embargo, ustedes han ventilado sus trapitos sucios. Y son una bonita pareja. Ojalá pudieran hablar, ir a terapia. Por favor, Mali. Sanar sus heridas. Porque cuando uno hay heridas en una relación es difícil sanarlas. Es difícil que cicatricen. Pero eso no le da derecho a ofender. Eso hay que trabajarlo. Pero hay que trabajar en eso. Y eso es bien difícil. A veces las parejas no tienen paciencia en trabajar para que sus relaciones salgan adelante. Ya parezco la doctora Corazón. Pero de verdad, ojalá. ¿Dónde queda tu consultorio? Lo voy a poner pronto. Voy a decir dónde estoy atendiendo. Pero por lo pronto acá, en San Felipe. Así que de verdad, les deseo. Porque ¿saben qué es lo que han dicho? Lo mejor que han dicho ustedes en la noche. Esta noche tú le has dicho a él que lo amas, que se enamore de tu vida. Y él te ha dicho a ti que te ama. ¿Qué fue el amor de mi vida? Eso he dicho. Uy, ya cambiaste de opinión. Ya, del inicio. He dicho que me enamoré. Tú eres el amor de mi vida. He dicho que me enamoré y que fue la única persona de la cual yo me enamoré. Sí, eso no se va a pasar. Pero cuando hay un sentimiento y te ofenden tanto, duele más también. Entonces, por eso es que yo a él no lo perdonaría y tampoco regresaría. Bueno, una pena. Se han ofendido mucho. Una pena. Muchísimas gracias. Y de verdad, espero que encuentres a alguien. No, no. Espero que encuentres a alguien que te aguante tanto como te aguante yo. Y bueno, pues que te ayuda a salir adelante sin necesidad de facturar. En una semana van a estar chapando otra vez esto, ¿sabes? Sin necesidad de facturar a cosas de una mujer. Ya, Dorita. Gracias, Luigi. ¿No? Ustedes son un loco juntos. Y que trabaje, pues, ¿no? Ahora que trabaje. Es que no trabajo. Es que no trabajo. Es que no trabajo. Es que no trabajo. No trabajo. Mira, lo voy a invitar. Mira, yo todo lo sabe. Estoy en Gustavo de la Molina y en Polina de Santanita. Estoy en un orquesto. Muy bien. Ya, ya. Por favor, no podemos hacer esto. Luego nosotros tenemos que irnos ya. Pero ¿nos vamos a un corte? ¿O entramos? No, ¿sigamos al corte? Sí, vamos a un corte y venimos con Cris Soife y su madre, que las dos sacan las garras aquí en vivo. En esta Navidad, miles de peruanos buscan una oportunidad para crecer. Y Caja Huancayo te da una manito con créditos rápidos, fáciles, sin mucho papeleo y con cuotas chiquitas. La felicidad crece en Navidad. Solicita tu préstamo ya. Caja Huancayo, tu mejor opción financiera. Al regresar. Porque al churrito dice que ahora en los partidos de fútbol, allá del pelgar le dice cachudo. Ah, bueno, pero no es por mí entonces. Vuelve la cerveza que representa nuestro sabor. Cusqueña Quinoa, una cerveza especial elaborada con ingredientes peruanos cuidadosamente seleccionados, en donde destaca la quinoa de nuestros Andes. Además, combina notas de naranja y durazno que resultan en una cerveza para disfrutar plenamente. Pruébala en mistura. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Cris Zoyfer es ahora la chica más buscada de la tele. Ella tiene 19 años, es conocida por ser hermana de Michelle Zoyfer y ahora actual novia de Hernán Churrito y Nostrosa. Sin embargo, hace unos días salió un pseudonovio a decir que durante año y cuatro meses había tenido una relación formal con ella. Queriendo esto decir que el Churrito y Nostrosa era el gran adornado de la farándula chola. Bueno, pues, ella va a aclarar todo esta noche. Adelante, Cris Zoyfer. Hola, Magalí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siéntate, toma asiento. Bueno, has estado en el candelero día tras día. ¿Cómo conoces al Churrito? ¿Cómo empieza este romance? Bueno, en realidad empieza vía Facebook, ¿no? Él me había escrito y le respondí el saludo y un día me dijo que estaba acá en Lima y decidimos salir. ¿Tú sabías quién era? Primero vi su nombre y dije, se me hace conocido. Y después ahí vi su foto y dije, ah, sí es. ¿Y cómo fue que te dijo para ser novios? Me hizo mi regalo así súper lindo con mis globos, muy bonito, y justo él tenía que viajar. Así que me lo dijo y ya, pues, no, pero es súper lindo, en serio. ¿Y cuando salieron estas chicas a hablar, a decir que habían tenido una relación cuando estaba contigo o cuando paralelamente te estaba afanando a ti, que es lo que ahora entendemos, podríamos entender, él salía con estas chicas? No le tomé mucha importancia, ¿no? Porque los mensajes que ellos han mostrado creo que fue de un hola, ¿qué tal? Los días que él y yo ya estábamos. Porque lo que él había hecho antes en realidad ya a mí no me debe importar, ¿no? ¿Se consta que esto fue hace mucho antes de ustedes empezar una relación? Él me ha enseñado las conversaciones, claro. A ver, vamos a ver lo que dijeron estas chicas, que de repente mucho nuestro público no saben, pero el churrito parece que tenía una legión de fans. ¿Él ha mantenido una relación paralela contigo y con Chris Oifer? Obviamente, no solamente conmigo, con todas las chicas que han salido también. En quincena de junio él me pide para tener una relación ya. Todo lo de Chris Oifer me enteré por intermedio del programa. El huevón es un pendejo y que me está indicando y que así como me invita a mí, invita a varias huevonas porque el huevón está en la secachúa de esa chivola cojuda desde hace tiempo, ¿ah? ¿El churrito te invitó a salir varias veces? O sea, unas dos, tres veces por ahí. Hola, ¿cómo estás? Hermosa, qué linda eres. El churrito no descansa nunca. No es el amor, esto ya arreglamos. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos y amamos. A ese cantante, tráigamelo. Por eso no me canta a mí. Pero tráigamelo, yo quiero tenerlo acá cantando así. No quiere venir, no le dan permiso. A él no puede. Según estas fechas que ellas han dado, mediados de junio, otra dijo, mientras estaba con ella a la vez conmigo. Pero esas chicas hablan, ay, todo este tiempo que han estado, la he hecho cachuga. Como te digo, él y yo tenemos poquísimo tiempo. Pero no querrás tú, por dejarlo bien parado a él y por quedar bien parada tú, no querrás decir, no, esto empezó con lo mío hace poquito. No, porque mira, o sea, por más de que, o sea, para quedar bien, yo no voy a quedar, no voy a aceptar cachos, pues, ¿no? Para quedar bien, o sea, no hay forma de que yo le perdone una infidelidad. ¿Y qué te dijo de estas chicas él? Que son antiguas, o sea, de hecho, que ellas han mostrado sus conversaciones. Y normal, son antiguas, ¿no? ¿Y tú qué piensas de ellas? No, no me considero estar en ese plan de, no, yo soy la oficial. No, pero también estuvo conmigo. Eso me parece un plan un poco ridículo, así que yo no voy a entrar a ese juego. Ah, pero por supuesto. Imagínate si me pongo a pensar, ay, el año pasado chapó con esta chica, me enfermo la cabeza, ¿no? Así que prefiero. Y ahora, ¿cómo es tu relación con él? Después de, por ejemplo, que nos vimos unas imágenes tuyas con este brasileño Bruno Rocha en un billar, él te abrazaba con muchísima confianza. No había visto las imágenes. Con confianza. Mira, se pone detrás tuyo, te abraza, ¿no? Te habla al oído. Mira tu mano, ¿dónde está? Te está enseñando a jugar villas. Míralo él. Aprovechaba, ¿no? Cada momento parecía el típico que aprovecha. Mira, un poco más baja. Uf, esa mano, esa mano, esa mano. No, en realidad sí no sabía jugar villar. Y me dijo, ya, pero ven, juega. Estas imágenes pertenecen al 3 de septiembre. Claro, así hace poco. O sea, tú ya estabas con el churrito. Claro, ya estabas con el churrito. Y el 4 de septiembre tú subes a las redes sociales una fotografía de ustedes dos en la Granja Villa de los dos. El 4 de septiembre. Ajá. Y esas imágenes tuyas con el brasileño Rocha, ¿las viste con el churrito en televisión? En realidad decidimos no verla, pero yo le había comentado. O sea, le había comentado, ¿sabes qué? O sea, fui a jugar villar y fácil han sacado un ampay o algo. Y dime, ¿y el churrito siendo el churrito, así machista como los machos de este país, no te dijo, acá se terminó todo, me has puesto en ridículo delante del país entero? No, porque, o sea, es que no. Porque al churrito dicen que ahora en los partidos de fútbol allá del Melgar le dicen cachudo. Ah, pero no. Tú sabes cómo son las barras y los estadios, ¿no? Ah, bueno, pero no es por mí entonces, porque yo no le he hecho cachudo. No le estoy infiel. Pero entre Bruno y el churrito, ¿con quién te quedas? Con Hernán. Tiene 19 años, déjenla, estoy enamorada. ¿Estás embarazada? No, 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 para nada. Pero churrito, dice Fiorella Alzamora, de Medina de la Tarde, que le contó el churrito, que dice que no te dijo nada por el ampay con Bruno Rocha, porque tú estabas embarazada. Hernán le dice, ¿qué lo has visto? ¿Y de cuándo es? No entiendes que hoy lo vi, pero ¿de cuándo es eso? Dice él, de ayer en la noche. No, sí, ya sé, dice, ella está embarazada, Fiorella, ¿qué hago? Eso es después del ampay que tú tienes con Bruno. Bueno, primero aclarar, en realidad para mis abuelitos, para mi familia, que eso fue un tema demasiado fuerte para mi familia, no estoy embarazada y no me parece correcto lo que la señora ha hecho, porque ella no se quedó con esa conversación. Creo que lo mandó, porque de la nada aparecieron en las redes sociales. ¿Pero por qué él le habla así a ella? ¿Por qué le dice, yo no le puedo decir nada porque ella está embarazada? No sé por qué lo habrá dicho fácil. ¿Pero qué clase de hombre es que en vez de defenderte y decirle, oye, para tu coche mamita, ella es mi novia, no pasó nada, él como que lo acepta y dice, pero ¿qué quieres que haga, fío? Si ella está embarazada, no le puedo decir nada. O sea, como que te perdonó la vida, el hombre no te dijo ni a, no te criticó nada, porque tú estabas embarazada. No, nada que ver, yo no estoy embarazada y sí discutimos, o sea, sí tuvimos una discusión fuerte por eso, pero... ¿Y cómo fue la discusión? ¿Qué te dijo? ¿Terminaron, amenazó con terminar? No, no terminamos, porque sabemos que apenas uno menciona, vamos a terminar ya y no más queda, pues no. ¿Y por qué él mentiría? ¿Por qué le mentiría a Fiorella? Bueno, supongo que era porque ambos estaban súper enojados de que Bruno y yo habíamos ido a jugar y fácil la calentura, ¿no? O sea, supongo. ¿Es cierto que el churrito mismo fue a tu casa a contarle a tu mamá y a tu papá que tú no estabas embarazada? Claro, tuve que hacer eso, ¿no? Porque imagínate, mis papás están ahí sentados viendo televisión y de la nada sacan crisis, pero estoy embarazada. Es más, en algún periódico, creo, sacaron mi barriga con un círculo diciendo que sí estoy embarazada. O sea, ¿saben que yo sea tacuchi, pero que digan que estoy embarazada, no? ¿Te molesta cuando te dicen candichurrita? Me molesta que me digan candichurrita, churrita y cualquier otra cosa que me digan. No me gusta porque yo tengo mi nombre y para que me pongan esos adjetivos no me gusta. Y cuando él va a tu casa a decirle a tus papás que tú no estás embarazada, ¿era la primera vez que se los presentabas o ellos ya habían hablado con él? No, en realidad sí era la primera vez que yo se los presentaba. O sea, que la vez que tu mamá fue a sacarte de los pelos de la casa de Churrito, todavía no lo conocía. No, no lo conocía. Y me sacó la gorra, no me jaló de los pelos. Ah, no te jaló de los pelos. No, solo me sacó. Lo que pasa es que es una imagen que nos ha quedado a todos en la mente, ¿no? De una mamá leona yendo a sacar a la hija porque la cree en peligro en la casa de Churrito. Así es. La señora Katherine Cárdenas, tu madre, es nuestra invitada también ahora. Señora, adelante. Y con ella vamos a ver estas imágenes que nos impactaron y que los programas de espectáculos... ¿Cómo está, señora? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿sientes usted? Y que los programas de espectáculos nos han repetido hasta el cansancio. ¿Qué había en la casa de Churrito? No, lo que pasa es que habíamos ido desde la tarde a jugar fútbol, a su complejo, con mi club de fans. Ahí también entra mi club de fans. Y decidimos ir a comer porque dijimos, no, mejor vamos a mi casa para comer, para no ir a la calle en público, ¿no? Y ahí estaban sus amigos, familia y mi club de fans. O sea, no es que estábamos él y yo solos. ¿Usted, señora Katherine, ¿sabía que Cris salía con Churrito? Ella me había comunicado un día antes. Un día antes de que, bueno, tenía... Estaba con este chico. Y, bueno, obviamente yo me preocupo. Y, bueno, sé que no era para mí, como madre, el chico ideal para mi hija, ¿no? Ya. Y en ese momento, cuando usted va a buscarla a la casa de Churrito, ¿sabía que ella estaba ahí? Ya. ¿Sabía que estaba el Churrito ahí? ¿Cómo le quita el gorro? ¿Te quita el gorro de la cabeza molesta? Obviamente. Es que no era mío. Me pareció una falta de respeto. Yo recibí una llamada, primero, de una persona identificándose con un programa de aquí, del canal. Y me dice de que Cris está en peligro. Me dice que Cris está en peligro. Y, bueno, que estaban tratando, aparte, de comunicarse también con Michelle y no podían. ¿Y usted sabía dónde estaba su hija? Claro, ella me había pedido permiso a mí para ir a una loza deportiva con el chico y con un grupo de amistades de Cris. Con el chico del Churrito. Sí. Entonces, ella me pidió permiso para eso. Pero ella no me pidió un permiso como para ir a su casa a comer. En el tiempo que duró el taxi buscando la dirección, yo he imaginado muchas cosas. Mi mente ya iba a mil porque yo veía a Cris, de todas las formas, la he visto drogada, la he visto violada, la vi descuartizada. O sea, mi mente iba demasiado. Cuido y protejo mucho a mis hijas. Y, obviamente, que si recibo una llamada así, voy a imaginarme lo peor. Cuando yo encuentro la dirección, toco el timbre, escucho las risas de Cris, con un montón de jóvenes o chicas, no sé. En ese momento, lo primero en mi mente era, Dios mío, gracias, porque está bien, ¿no? Pero cuando ya me preguntan, ¿quién? Con Cris, por favor, le dije sí. Y en eso siento a Cris, que baja, y la veo altanera. La veo bien como que, ella estaba, pues, bien, ¿no? Entonces, me dio cólera, Magalí. Por toda la furia que usted había, por todo lo que había pensado durante el camino. Por todo lo que había llorado todo el camino, imaginándole lo peor. Y baja Cris con una gorra que no es de ella. Y a mí me pareció tremenda falta de respeto. Y le preguntó, ¿qué casa es esta? Preguntó a los vecinos, al guachimán del edificio. ¿Sabes que solamente le dije, Magalí, sube al carro? Le abrí la puerta, ella ingresa al carro, y yo agarro y le saco esa gorra, ¿por qué? No tenía que tenerla. ¿Usted pensaba que esa gorra era de churrito? Sabía. Claro, porque yo sé las cosas que tiene Cris, y esa gorra no le pertenece a ella. Entonces, yo lo que hago es quitarle la gorra, y ahí se ve claro que le quito la gorra, y que no la saco de los pelos, como han dicho en algunos programas. ¿Pero por qué iba a estar en peligro si estaba en la casa de churrito? Porque, Magalí, yo no conozco a ese joven, no lo conozco. ¿Tú pensabas que la iba a violar, que la iba a someter, que la iba a emborrachar, a drogar, a violar? A ver, un momentito, Magalí. No necesariamente yo tengo que pensar que él lo puede hacer. Ella es joven. El joven también, él no creo que tiene 20, 21 años. Cris acaba de cumplir los 19. Entonces, yo sé cómo he criado a mi hija. Yo sé que ella no tiene la experiencia, que quizás puedan tener otras señoritas. ¿Pero a los 19 años no puede estar en la casa del enamorado, reunida con chicos y chicas? Magalí, claro que puede, pero si yo no lo conozco. Yo no, hasta ahí, yo no lo había visto. Michelle se ha mostrado en contra de la relación con churrito. ¿No lo ven adecuado para ella, para Cris? Honestamente, Magalí, te digo que no. Bueno, lo consideran que es muy mayor, que tiene fama de muy mujeriego. Sí, más que todo por eso, ¿no? Y el día que, dice churrito, fue a la casa de ustedes y conversó y les dijo que no estaba embarazada, Cris. ¿Cuál fue la impresión que se llevó de él? Me entero que la persona esta iba a estar en mi casa. Ok, bueno, debe ser el momento. Llegué y efectivamente estaba ahí en la sala y me negó lo primero. Me pidió disculpas por todo el mal momento que está, que estábamos pasando como familia, ¿no? Y bueno, que no, que esté tranquila, que eso no es cierto. Que me dijo, yo respeto mucho a Cris y no quisiera que su familia se vea envuelta en ese escándalo. Decir algo así como, no le digo nada porque está embarazada. O sea, no está diciendo, no le digo nada porque está con fiebre. No le digo nada porque está en la clínica enferma. O no le digo nada porque la mamá está enferma. Pero no le digo nada porque está embarazada. Él no se dio cuenta el daño. El daño que ha hecho a mi familia. Pero decir algo así, este churrito, hablar así, jugar con la reputación de una mujer. Pero Magalí, ¿qué se puede esperar si ahora sale otro personaje? ¿Qué podemos esperar? Pero hoy día, Cris, ha aparecido, o sea, no hoy, ha aparecido hace unos días, un novio tuyo. ¿Un novio? Un novio, pseudonovio, como quieras llamarlo, que ha dejado a ti como una chica que ha jugado con el churrito porque este hombre asegura que ha estado contigo un año o cuatro meses y que todo lo tuyo con el churrito fue para facturar, fue una cosa armada, de tanto se habla de Armani, ¿no? Vamos a escuchar un párrafo de lo que él le ha dicho al programa Espectáculos. Me decía que esto era algo que habían armado y que nada era real, que simplemente era un tema de fotos y publicaciones. O sea, en parte yo me sentía un estúpido y un engañado prácticamente, pues porque ella me decía otra cosa y después en la televisión salió otra cosa, entonces... Magali, mira, te voy a contar la historia exacta porque yo a ese señor no lo conozco. Es un señor porque tiene más de 30 años, es que no me equivoco. Mira, hace un año me crearon un Facebook falso mío donde a mi Facebook verdadero me escriben no te hagas pasar por mí. Y después le digo, oye, ¿qué tienes? Y ese mismo Facebook lo bloquean y cambian el nombre al nombre de este señor. Y en eso pongo a ver su Facebook y veo que juntaba mis fotos con sus fotos y dice, ay, mi amor, pronto nos vamos a ver. Y yo, ¿qué? O sea, le escribo y le digo, oye, ¿en serio? O sea, búscate una novia real, ¿no? O sea, puedes salir a conocer chicas, pero yo no te conozco porque él vive en Piura. ¿Cómo sabes que vive en Piura? Bueno, en su Facebook decía Piura, supongo que es ahí. Ya. Y es... O sea, está diciendo que él no lo conoces, nunca lo viste personalmente. No lo conozco, no tengo ni idea. ¿Nunca lo has visto así frente a frente como estamos tú y yo? Jamás, no. O sea, que este hombre está mintiendo descaradamente a todo el país y a todos los periodistas que lo entrevistan. Sí. Y está sacando audios donde supuestamente son mi voz. ¿Y cómo podemos estar seguros de que no es tu voz? Magali, justamente nosotros estamos en un trámite policial ilegal porque esto va a tener que investigarse, va a tener que... La policía sabe el método, la forma de cómo ellos identificar la voz. Esto no se va a quedar así. No hay pruebas fáciles y sencillas. De ninguna manera. Pero vamos a escuchar uno de los audios para saber o darnos cuenta de si es tu voz o no. Gracias, gracias, en serio, por haberme amado. Gracias por todo, por este año y cuatro meses. Gracias por todo, en serio. Fueron 16 meses de aprendizaje. Gracias, gracias de suerte. Nunca me voy a cansar de agradecerte. Creo que mal que bien eso me ha ayudado un montón. Y yo también, obviamente, que te amo. Pero bueno, ya no me has despedida. Te deseo todo lo mejor. El día que te cases me invitas a tu boda, ¿no? Mínimo, lo merezco. Porque no te he hecho nada malo. Te juro que... Te he escuchado la primera vez, porque siempre veo los programas, pero generalmente no le tomo atención a nadie especialmente. Ahorita te he escuchado hasta el momento y es mi opinión que es tu voz. ¿Ni voz? Es bien parecida la voz. Magali, escúchame, te juro sobre este tema... No, solo lo digo, es mi opinión. Esto no quiere decir que alguien puede fingir o tener el tono de voz parecido. Yo a ese tipo no lo conozco, no tiene mi número, jamás sería tan cursi como esta flaca. ¿Hay una persona que finge tu voz con el que él mantiene conversaciones? Magali... ¿O hay una falsa Chris Seufer? Te juro que no sé si es cosa de él solo o a él lo han engañado. Porque para que salga a hablar con tanta seguridad, que es mi voz, a mí si no me parece... Pero mira, hay otra cosa. Él habla de una relación de un año cuatro meses. Supuestamente está hablando con una Chris Seufer. Y que le está diciendo te amo, gracias por todo este año cuatro meses. Pero yo digo, o sea, él está tan loco que habla con una Chris Seufer o con una supuesta Chris Seufer que tiene tu voz parecida. Pero a él lo pudieron haber engañado de repente por Facebook. Un Facebook falso. No, Magali, porque él dice que tiene fotos conmigo que nos hemos visto y que hasta el último domingo recién he terminado con él. Y que yo le dije, ay, perdóname que todo lo de Hernán es armado. Yo a ese tipo, te juro, que no lo he visto en mi vida. No sé quién es y jamás pensé tener esos problemas legales por eso. Lo que ha vuelto a decir él, porque creo que el viernes en comunicación telefónica ya no quiso decir más, pero habló, se comunicó a tu teléfono delante del reportero y esto fue lo que mostró el programa Espectáculos el día viernes. Que él se comunica contigo a través de un teléfono. O sea, te marcan tu teléfono. No es mi teléfono, Magali. ¿Aló? 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 Aló, me dijiste que te llamé a las 7. ¿Perdón? Me dijiste que te llamé a las 7. ¿Con quién hablo? Ya no seas chistosa. ¿En dónde estás? Estoy en la calle que salió a buscar algo de comer. Te escucho en altavoz. ¿Por qué será que estoy caminando? No seas mentiroso. Ya, ¿y qué estoy haciendo? ¿No escuchas los carros en la calle? ¿Por qué estás en altavoz? Carajo, que estoy fumando. Yo te abro altavoz porque me escucho todo. ¿Que yo sigo llamando? Tú eres loca, ¿no? Yo ni siquiera tengo un número de la empresa. A ver, ¿quién te ha dicho? Sí, me he dicho. ¿Y dónde estoy? A ver, según tú, ¿dónde estoy? Estoy yendo a mi casa. ¿Yendo a tu casa para qué? No. ¿Qué? ¿Quieres que vaya a tu casa? Los reporteros. Los reporteros. Estoy de loca, ¿no? No estarás haciendo nada más, ¿no? ¿Qué más voy a hacer, Cristian? Por favor. Yo no quiero más nada de toda esta basura. Yo quiero que ahorita mismo vayas al departamento. Ahorita mismo. ¿Esa es tu voz? No, no es mi voz. ¿Cómo va a tener mi número ese sujeto si yo no lo conozco? Yo te juro, Magali, que ese tipo no lo conozco y me está trayendo demasiados problemas. Y comentarios que hace la gente. ¿Por qué crees que el tipo lo haría? No sé. ¿Por qué lo inventaría? Porque no es de ahorita. Ese tipo viene haciendo todo esto desde hace mucho tiempo porque... Porque en esa conversación, si uno escucha, esa conversación, uno dice, si estos se conocen. O sea, hay confianza. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Qué dices? Pero será otra que esté en su mismo juego. Pero te juro, Magali, que yo no soy... O sea, ¿tú crees que él lo ha armado con otra persona que tiene una voz parecida a la tuya? Me imagino, pero te juro que yo no me veo parecida a la tuya. Magali, disculpe, esto es muy delicado. Es muy delicado. Es muy delicado y muy peligroso. Por eso yo no me atrevo a decir ni a afirmar nada. Me atrevo así a poner en duda, Katerin, que a mí me parece la voz de tu hija. No, pero no la es, Magali. Y de verdad, así como mamá, no podemos ser ligeros. ¿Qué crees que puede fingir esa voz? Perdón, Magali. Y quizá tu palabra ahora en tu programa, que lo ven muchísimas personas, al escucharte a ti decir, parece para mí mi opinión, parece que es la voz... Es que a mí me parece. A mí, yo la escucho a ella y sí me parece. Puede ser que alguien finja la voz de tu hija también. No podemos saberlo hasta que las investigaciones no se den. Puede ser, Magali, pero igual, yo digo, esto es algo demasiado... Puede ser eso falso, le habrían hecho a Cris un gran daño. Porque lo que el tipo dijo ahí, ya nadie lo va a borrar. Y no solamente a Cris, está haciéndole daño a toda la familia. Porque no solamente son papás y hermanos, sino que yo tengo padres. Katerin, este tipo ha fingido en Facebook. También tiene comunicaciones de texto, mensajes de texto. O sea, y las llamadas. Magali, yo tengo fe en Dios que todo esto se va a aclarar. Dime, ¿qué crees que esta persona es? ¿Un loco que alguien puso al aire para que la perjudique a tu hija? No, Magali, yo no soy un médico para poder diagnosticar y darle ese diagnóstico con esa palabra que tú estás mencionando. Pero no, para eso existen los profesionales. Pero acá esto se trataría de una especie de, digamos, algo bien concertado, bien armado. Porque hay una persona que se dedica a escribir como si fuera ella. Hay una persona que habla por teléfono haciéndose pasar por ella. Por eso te digo, se trata de muchas personas. Sería otro chico más, otra chica más, hablando casi con el mismo tono que ella. Magali, no es... Bueno, no, no. No, yo digo lo que escucho. De verdad, es que tú tienes que saber que la gente que está como público ya tiene una cierta duda. Y esa duda es una duda que todos podemos tener. Es una duda que ha ocasionado los medios ligeros de comunicación. Dime, ¿pero tú has hablado alguna vez con este chico, Paul Massa? Solo para decirle, hace mucho tiempo, antes de que empiece todo este problema, vi a Facebook y le dije, oye, este, ten una novia real. Fue lo único, al igual que le escribo a otras personas. Mira, Cris, si este tipo con esa persona que se hace pasar por ti y con este tipo que dice ser tu novio, han armado todo esto, realmente sería un hecho muy grave. Churrito, ¿qué te ha dicho sobre este supuesto novio? A Hernán yo le había contado porque mucha gente le escribió a él y le dijo, oye, pero Cris está con un tal Paul. Y yo a él le conté, ay, me imagino que debe ser el chico de hace años que se inventó una relación conmigo, pero no le tenemos importancia. Jamás pensé que se iba a presentar en un programa a hablar cosas. Si tú afirmas tan tajantemente que este tipo nunca lo has visto en tu vida, entonces acá hay alguien realmente que está mintiendo. Si es de supuesto novio, no es su supuesto novio, se comprueba, como ella lo dice, que no es, que nunca lo vio. Es que con otra persona más ha inventado y armado todo esto. Bueno, pues, ¿para qué? Nadie lo sabe. Y dice que no muestra nuestras fotos porque no, porque son privadas. O sea, qué onda. Yo creo que lo primero que debería haber hecho es mostrar fotos que los vinculen a ustedes o que indiquen que estaban juntos. Muy bien, gracias Cris, gracias Katherine. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Pasen buen domingo. Bye, bye.